¡Hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¡Hola! Yo soy Roshana para el que no me conoce. ¡Hola a todos! Me engañó, me engañó mi mente, jugó conmigo. En el video de hoy les traigo un video súper de esos divertidos, jocosos, relajados, chan con chan. Una rutina en mi baño, una rutina de noche, porque hace un par de semanas, creo que fue el mes pasado, si no me equivoco, subí rutina de día en solo tres pasos y mucha gente en los comentarios me dijo ¿Y pa' cuándo la rutina de noche de tres pasos? Y yo tranquila, que también la tengo. Y eso se las vine a traer hoy. Así que nada, vamos a empezar con este video. Espero que les guste mucho estas rutinas divertidas, relajadas. Yo tengo toda la energía. No entiendo por qué, son las 11 de la noche. No he dejado de grabar, de editar y de subir contenido. Subí real, subí historias, subí nuevo video hoy, subí stories en Roshana también, en MMVlog también. Así que he estado a tope, a tope, a tope. Pero me gusta mucho crear contenido por ustedes, algo, ya se los digo, me relaja, me divierte, chan con chan. Así que vamos a empezar con esta energía antes de que se me vaya, que ahí empiece yo aquí a dormirme las laureles. Ok, lo primero y lo más importante cuando vayas a empezar, cualquiera de tus dos rutinas, sea la de la mañana, sea la de la noche, aplicarte un limpiador y lavarte las manitas. Recogerte tu cabello, lavarte tus manitas, es esencial. Esencial. Lo siguiente que voy a hacer es humedecer mi carita. Ahorita solo tengo una BB Cream con color, poquita sombrita, no tengo pintura en las cejas y tengo máscara de pestañas. Y voy a utilizar este limpiador de acá, que es un limpiador de Garnier. Es un limpiador que está demasiado bueno, no tiene aceites, no tiene jabón, no tiene alcoholes irritantes y tampoco tiene fragancia. Es un limpiador bastante cremosito, como pueden ver aquí. Saben que yo lo que son demasiado cremosos no son mis favoritos. Este tira un poquitito al gel y eso me emociona. Este lo conseguí en Amazon México. No lo venden en Super todavía, pero lo pueden conseguir en Amazon y tampoco tiene un precio súper, súper alto. Lo importante del limpiador de noche es que sí te remueva impureza. Sobre todo si no vas a hacer el tema de la doble limpieza. A mí me gusta mucho el tema de la doble limpieza, sobre todo si utilizo maquillaje. Recuerden que eso es sumamente importante. Yo aquí hablando con los ojos cerrados. Es sumamente importante retirar todo el maquillaje con un limpiador con base de aceite y luego aplicar uno con base de agua. Pero la verdad, este de aquí retira muy, 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 muy bien todo. Y no hay que ser agresivo. Ya en mitad de los dedos paso por aquí, paso por aquí, paso por arriba y también en nuestro cuellito. Eso sí, no les voy a mentir. Si tienes máscara de pestañas, muchas capas y waterproof, este limpiador va a necesitar una ayudita extra. Bien sea de un desmaquillante hifásico, de un aceitito limpiador o de un bálsamo desmaquillante. Ok, él, como les digo, es cremoso. No es totalmente en gel, pero tiene una consistencia no tanto como la de Ceramide, que llega a ser, el Ceramide llega a ser sumamente cremoso, pero de más de cremoso. Este no. Este, la verdad, tiene como un mixito ahí chévere en gel que me gusta bastante. Es un muy buen limpiador este. Es que la fórmula está tan clean, tan así como a mí me gusta, tan flawless y fabulosa. Y luego, obviamente nuestra rutina es anti-aging, anti-edad. Vamos a utilizar el principio activo más estudiado, más comprobado, con mayores estudios científicos, con mayores pruebas y evidencia en el mercado, que sí te ayuda a retrasar los signos de edad. Y aparte de eso, te ayuda con los poritos. Y aparte de eso, te ayuda a dejarte luminosa. Y aparte de eso, te ayuda con las líneas de expresión. Y aparte de eso, te puede ayudar también con el acné. Y es nada más y nada menos que el retinol. El retinol, la verdad, es de lo más fabuloso que pueden conseguir en el mercado. Ya yo les he hablado muchísimo que deriva de la vitamina A. Hay distintos tipos de retinol. La isotretinoína, obviamente, es un retinol. Los retinoides van a diferentes grados. Algunos son cosméticos, algunos son más médicos que vienen con una prescripción. Y obviamente van de la mano de tu dermatólogo. Siempre, siempre, por más que sea cosmético, vayan al dermatólogo y digan, miren, yo quiero usar este retinol que me llama la atención o he usado este retinol que me gusta bastante. ¿Está bueno o no está bueno? Pero dije como el Andrés Johnson, ¿está bueno o no está bueno? ¿Está guapo o no está guapo? No sé si lo conocen y van a entender este chiste, pero me dio mucha risa. Pero bueno, consúltenlo con su dermatólogo. Nunca, nunca está de más. Ah, por cierto, no les comenté que la carita me quedó súper, súper suave. Sigo con mis brotecitos todavía. Estamos descargando varias cosas. Pero les doy como un pequeño update. Al parecer esto es masnick. No es nada hormonal, no es nada de la rutina. Se revisó todo con lupa. Mi dermatóloga fue con la ginecóloga. Y al parecer todo apunta que esto es simplemente un masnick demasiado agresivo. Tristemente, tristemente no se puede evadir de la realidad de las mascarillas. Pero bueno, continuemos. El retinol, como les digo, consúltenlo con su derma. Pero hay algunos que no se venden con prescripción y que son bastante gentiles con la piel. Uno de ellos es este de Surabee. Es un suero bastante, bastante chévere que no solamente tiene retinol, sino que tiene ceramidas y ácido hialurónico. Por lo que no va a ser tan agresivo con la piel y no te va a dejar como demasiado sensible la piel, muy enrojecida. O te va a ayudar a descarapelar de alguna u otra forma. Que esos son algunos de los síntomas que pasan con porcentajes altos de retinol. Este de acá, de hecho, se vende sin receta médica y es un retinol dermocosmético que a mí me gusta bastante. Porque no llega a ser demasiado agresivo, pero sí cumple su cometido. Otro que les comenté en videos anteriores fue el de Physiology al 0.5%. Muy buen retinol. Amo este retinol. No lo voy a usar en esta rutina porque no me gusta redundar en recomendarles a cada rato lo mismo. Sino que me gusta mostrarles un poco de variedad. Si quieren ver el review de este, se los voy a dejar en la cajita. Pero gran marca, gran retinol. Yo, de verdad, amo mucho Physiology y me gusta mucho. Y ese retinol luce y top. Sobre todo piel sensible, top. Pero bueno, continuemos. Este de aquí tiene una textura cremosita. Bastante, bastante cremosita. No llega a ser como un suero súper ligero, sino que se ve que es cremoso. Cuando los niveles de retinol, un tip que les doy, que a mí me ha funcionado mucho cuando el retinol es como un suerito o una cremita. Pero tiende a tener un porcentaje como un poquito más elevado, que son un poco más médicos y todo eso. Lo recomendable es utilizar primero tu crema para posteriormente utilizar tu suerito de retinol. Este, como les digo, es sumamente... De hecho, esto es muy, mucha cantidad. Voy a agarrar este poquitito que tengo aquí. Ya, ya me limpio el de este. Este poquitito que tengo aquí es lo que voy a utilizar. Este ya yo lo probé anteriormente y la verdad no es nada, nada, nada agresivo con la piel. Así que lo utilizo antes de mi cremita porque igual, como les digo, tiene ceramidas, que ayuda como mucho a la función barrera, hidrata mucho la piel. Y por otro lado, tiene ácido hialurónico. No utilicen tantas cantidades de retinol. Bueno, siempre lo van a consultar con su dermatólogo. Su dermatólogo también les va a decir que no usen tanta cantidad de retinol porque si usan de que un pump de esto completo, aunque este sea súper, súper, súper gentil, lo ideal es utilizar poca cantidad para de alguna u otra forma no irritar muchísimo la piel. Ok, ya usé mi retinol de CeraVe y voy a pasar una cremita que ustedes nunca han visto. Es una novedad en el canal. Esto es nuevo para ustedes. Una crema que tiene niacinamidas, que tiene niacinamidas, que ayuda a la función barrera, que a mí me encanta y me fascina y es Tolerati. ¿Yo qué les puedo decir? Yo amo esta crema y me fascina. Cantidad mínima también porque esta de aquí es un poquitito más densa, entonces agarro poca cantidad y con esta la caliento en mis manitos y me alcanza para todo. Esta crema es una cosa fabulosa. Yo no puedo evitar no usarla, yo no puedo evitar pasar de ella porque honestamente esta de aquí me gusta mucho, mucho, mucho. Y como ven, en tres simples pasos tengo mi rutina de skincare. Un limpiador bastante delicado con la piel, que no tiene fragancia, que no tiene irritante, que te va a ayudar a no desequilibrar tu pH, desbalancear tu pH y de alguna u otra forma dejar una sensación cómoda en la piel, que de igual forma cuide y mantenga sana nuestro manto lipídico en el rostro y que todo esté en orden con este limpiador retirando impureza. Si tienen maquillaje, complementenlo con un desmaquillante. Luego pasamos con retinol, nuestro principio activo anti-edad, que nos va a ayudar muchísimo con los que les comenté anteriormente y este particularmente no necesita prescripción médica y es un retinol bastante gentil con la piel, que tiene aparte dos activos que hidratan muchísimo. Y por último, Tolerine. Vamos a cuidar nuestra función barrera. Niacinamida, ceramida y es una cremita que de igual forma le aporta mucha hidratación a la piel. Yo tengo la piel mixta y mi piel en ningún momento está quedando demasiado grasosa, demasiado oleosa, con demasiada textura. Por el contrario, la siento bastante, bastante suavecita. Todos los productos se absorberon correctamente, no van a quedar en mi almohada y no estoy obviamente empleando una rutina de 14 pasos, que no está mal. Yo generalmente utilizo dos sueros, un hidratante y uno que vaya destinado a la necesidad de mi piel. Utilizo también alguna que otra esencia, algunas veces utilizo exfoliante, utilizo bálsamo. Entonces todo esto va a depender. Lo interesante de este tipo de videos que yo comparto con ustedes es recomendarles también rutinas minimalistas para aquellas personas que no les gusta tener tantos pasos, que no quieren invertir tanto dinero o que no quieren invertir demasiado tiempo en hacerse su rutina. Ya saben que en este canal complacemos o intentamos complacer en la mayoría posible, en la mayoría posible, en la medida posible a todos los gustos y colores. Entonces aquí damos muchísima variedad. Muy buena rutina, les dejo los tres links, los tres links, no puedo creer que son tres links en la cajita de descripción. Y si les gustan este tipo de videos más relajados, porque honestamente ya yo me iba a dormir, me iba a hacer la rutina y dije, ah, pues la voy a grabar para compartirla. Déjenlo abajo en los comentarios, denle mucho like, compartan este canal para que sigamos creciendo y les mando un beso súper grande. Adiós, buenas noches.